Dejé caerme corazón, mientras caía lo tomaste La oscuridad me consumió, pero al besarme me salvaste Mis manos fuertes son, mis rodillas débiles Para estar entre tus brazos, sin rendirme a tus pies Hay gelado de ti, que no conocí, conocí todo Que decías, me lo creí, lo creí, en el juego, mi amor Yo fue el que perdí, te perdí Ardió al fuego, állame Se perdió cuando te toqué Me quemé al llorar, porque oí, suspirando tu nombre Mi nombre Estar junto a ti, quedarme así, me así Tan feliz, eres una ilusión Juntos tú y yo, no es nada mejor Hay gelado de ti, que no conocí, conocí todo Que decías, me lo creí, lo creí, en el juego, mi amor Yo fue el que perdí, te perdí Adiós al fuego Llové Se perdió cuando te toqué Me quemé al llorar, porque oí, suspirando tu nombre Mi nombre Adiós al fuego Otra vez ¿Quién es ya más? No se rojé Se ha dejado un río Entonces supe que todo acabó Acabó A veces espero en la puerta Paso horas pensando que vuelvas Aunque sepa que ya no te tengo No puedo evitar buscarte de nuevo Ardió el fuego Al llover Se vertió cuando te toqué Me quemé al llorar, porque oí, suspirando tu nombre El nombre Ardió el fuego O dos ¿Quién es ya más? No se rojé Se ha dejado un río Entonces supe que todo acabó Acabó Cuando te llorar, porque No notificado Te llorar, porque Exacto No notificado Ve конечно Asicpto Yo no 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 THAT ¡Suscríbete al canal!